¡Pocos tienen la suerte de vivir sus vidas con una mamá sirena! Hoy les presentamos cómo es realmente. ¿Ok? ¡Disfruta de nuestro súper espectáculo nadador! ¡Corre la cinta! ¡Ah! ¡Relajándome junto a la piscina con mamá! ¡Qué increíble! ¿Qué es? Rina va a nadar. ¿Eso se ve bien? ¿Mamá? ¿Puede ir Elsa también? Mamá dice que no. ¡Oh, vamos! ¡Por favor! No, nada. ¿Tiene que deletreártelo? ¡N-O! ¡Idea! Elsa se levanta. ¡Oh, Dios! ¡Chicas, será mejor que se cuiden! ¡Rina, cuidado ahora! ¡Mamá, mira! ¡Bola de cañón! ¡Este no será un viaje divertido a casa! ¡La hamburguesa está arruinada! ¡Y... ¡Oh, por Dios! ¡Mira! Se revela el secreto de mamá. ¡Lo siento! ¡Ella es una sirena! ¡Ah! ¡Estás en un gran problema, Els! ¡Sigue riendo! ¡Mamá puede nadar más que tú en un instante! ¡Maldición, Elsa! ¡Oh! Lo siento, mamá. Me encantan esas joyas, por cierto. ¡Hola, mamá! ¡Fiesta a las seis! ¡Tienes que estar ahí! ¡Pero la cola! ¡Ay, hombre! Simplemente no podemos salir así. ¡Ah! Seca toda esa agua y seguro se volverán a nuestras piernas otra vez. ¡Vamos, vamos! ¡Oh! ¡Esto es difícil! ¡Y la fiestas en unas horas! ¡Gracias a Dios! ¡Mira esas piernas! ¡Fantástico! ¡Muy bien, entonces! ¡Vámonos! ¡Dios mío! ¡Me temo que este secado de piernas no sirvió de nada! Vas a tener que esforzarte mucho para que no te caiga agua encima. ¡Maldición! Debería haber traído un paraguas. ¡Qué hacer, qué hacer! ¡Idea! Me pregunto qué está tramando. ¡Mira! ¡Hora de cupcakes! Estoy totalmente de acuerdo. ¡Yum, yum, yum! ¡Pasa el jugo! ¡Y los dulces! ¿Podemos comenzar con el pastel pronto? ¡Por favor! ¡Muy bien! ¡En un momento! ¡La mejor fiesta del mundo! ¡Totalmente! ¡Oh, mi Dios! ¡Mamá! Bueno, eso es una forma de asegurarse de que ni una gota te toque. Pero, ¿sabes qué sería menos vergonzoso? ¡Dejarles descubrir que eres una sirena! ¡Ah! ¡El pastel! ¡Mamá Lails! ¡Qué catástrofe! ¿Quién es el siguiente en ver la próxima película? ¡Ay, madre sirena y su hija Elsa! ¿Seguridad? ¡Déjalos pasar! ¡Vamos! ¡Espera! ¿Ves ese letrero? ¡Mira! ¡Dice, no se permiten sirenas! ¡Qué desgracia! Debe haber una manera de hacer que mamá entre. Solo tenemos que poner nuestras mentes en eso. ¿Entendido es? Ok, estoy escuchando. ¡Vamos! Mamá está vestida como una guardia. Es convincente. Aparte de los saltos, por supuesto. Crissy, ¿por qué no tomas un descanso? Este guardia tomará tu turno. Crissy está de acuerdo. ¡Woohoo! ¡Ustedes dos lo hicieron! ¡Disfruta del espectáculo! ¡Wow! ¿Traes a todo el océano contigo? ¡Ay, caray! ¡Ah! Y una última cosa. ¡Ah! ¡Tú lo sabes! Reemplazaremos el no sirenas por no seguridad. ¡Perfecto! Ahora de regreso a nuestro programa regular. Mamá se ocupó de nuestro pequeño problema. ¡Disfrutemos estilo sirena! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Hey, chicas! ¿Cómo va la clase? ¿Mamá? ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Estás avergonzando a la pobre Elsa! ¡Cielo santo! ¡Tienes que salir de aquí! ¡Por favor! ¡Te estoy suplicando! ¡La peor pesadilla de todos aquí mismo! ¡Demasiado bueno! ¡Mamá! ¡Ah! ¡Gracias a Dios que salió! ¡Estás mirando! ¡Oh, wow! ¡Quizás valga la pena la vergüenza con esos pastelillos! ¡Yo diría que lo vale! ¡Mira esa estrella de dulce! ¡Mmm! ¡Wow! ¡Elsa siente algo! ¡Listas! ¡Esos cupcakes le dieron poderes de sirena a Elsa! ¡Y en lugar de rociar a Jess, cubrió a la maestra de pies a cabeza! ¡Como si este día no pudiera ser peor! ¡Prepárate para una detención de sirenas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola, señorita! ¡Mira ese pastel de sirena! ¡Pero qué vista! ¡Está a la venta! ¡Y parece que mamá Carrie lo compra antes que la mamá de Elsa! ¡Pero ni siquiera es una verdadera sirena! ¡Blasfemia! ¡Ni siquiera tenemos suficiente para comprarlo! ¡Pero mamá Lailes también quiere el pastel con todas sus fuerzas! ¡Y así comienza! Y la comerciante decide, antes de que el pastel esté por todos lados, que como Laila es una sirena, ¡se queda con el pastel! ¡Nosotras las sirenas tenemos que apoyarnos! ¡Bien hecho! ¡Lo siento, mamá Carrie! ¡Mejor suerte la próxima vez! ¡Gracias por el pastel, Jessy! ¡Eres la mejor! ¡Hola, Elsa! ¡Pap! ¡Pap! ¡Hola, extraño! ¡Ah, estás aquí por la mamá de Elsa! ¡Entiendo! ¡Regreso enseguida! ¡Mira esas golosinas! ¡Y ese bigote! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Un tipo está aquí para ti! ¿Bigote alto? ¿Te suena? ¡Esa es la cita de mamá! ¡Pero ya no puede salir como una sirena! ¡¿Qué hacer?! ¡Piensa en algo rápido! ¡Idea! ¡Elsa se vistió como mamá! ¡Esto es increíble! ¡Aquí, los lentes! ¡Ahora, ve a atender a nuestro invitado! ¿Quieres? ¡Ve, ve! ¡Oh, Chrissy! ¡Aquí! ¡Guau! ¡Te ves incluso mejor que en tu foto! Chris fue engañado. Bueno, definitivamente no se fijó. ¡Oh, esos dulces! ¡Ah, ah, achú! ¿Chris? ¿Eres una sirena? Eh, sireno. Mis más sinceras disculpas. ¡Vaya, tengo una sorpresa para usted, señor! ¡Y una historia muy larga! Están destinados a ser una combinación hecha en la capa de Poseidón. ¡Mamá! ¡Mira ese vestido hermoso! ¿Te vas de vacaciones? ¡Eso parece! Tengo que empacar todas las colas, por supuesto. ¡Muy bien! ¡No puedes equivocarte con el púrpuro hermoso! ¡Duh! ¡Ya vamos! ¡Y el naranja clásico! ¡Listo! ¡Mamá, ¿dónde vamos hoy? Supongo que lo sabremos pronto. ¡Al aeropuerto! Pero primero tenemos que comprobar cómo está la peque Elsa. ¡Elsa! ¿Qué vas a llevar en el viaje? ¡Dulces! ¡Un par más! ¡Y ahora, segundo en la lista de prioridades, la ropa! ¡Bien! ¡Estamos listos para irnos! ¡Mételos y ciérrala! ¡Vamos ahora! ¡No podemos llegar tarde! ¡Uf! ¡Todo listo aquí! ¡Oh! ¡Hola, mamá! ¡Hola, cariño! ¡Las damas se van de vacaciones por separado! ¡Vámonos! ¡Apenas puedo esperar! ¡Disfruten ustedes dos! ¡Se merecen un buen descanso! ¡Else! ¡Tu vehículo está aquí! ¡Mamá llega a la playa! ¡Es hora de hacer cola y lanzarse al agua! ¡Bien! ¡Ya era hora! ¡Abre! ¡Oh, no! ¡Una maleta llena de ropa normal! ¡No hay colas a la vista! ¡Esto no está bien! ¡Oh! ¿Quizá alguien en el resort de sirenas comparta? ¡Lo siento, señorita! ¡Esto es una locura! ¡Hm! ¡Mamá tiene una idea de golpe! ¡Recorta, recorta! ¡Hemos realizado suficientes proyectos de hazlo tú mismo para saber qué pasa! ¡Wow! ¡Esto es perfecto! ¡Mira todos esos colores brillantes! ¡Me encanta, Leila! Elsa, tengo unas noticias para ti. Es hora de encontrar a mamá y establecer un intercambio rápido. Si mamá no hubiera cortado toda tu ropa para hacer esa cola. ¡Qué desastre! Todo lo que tiene son colas. ¿Qué se supone que deba hacer con estos? ¿Disfrutas del espectáculo, Sirena Rina? ¡Yo diría que sí! ¡Ja! ¡Qué suerte! ¡Lo siento, ustedes dos! ¡Ay, hombre! ¿Qué se supone que deba hacer Elsa con estas colas? ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Oh, Dios! ¡Bonito vestido! ¡Mamá Sirena debe estar muy orgullosa! ¿Y rayos? ¡Ah, está bien! ¡Muchas gracias por vernos! Hay nuevos videos todo el tiempo, así que asegúrate de suscribirte y presionar la campanita para recibir notificaciones. ¡Ok! ¡Nos vemos!